Una operación conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional ha permitido interceptar en alta mar a un grupo de butroneros que regresaban lancha a Ibiza tras cometer tres robos en dos días en Mallorca. A los ocho detenidos se les imputa un total de 29 robos con fuerza cometidos en las Islas Baleares en los que se habrían apropiado más de un millón de euros en joyas y dinero en efectivo. Durante la persecución por mar, los butroneros arrojaron por la borda una maleta, que más tarde fue recuperada por los investigadores con 1.200 euros en monedas, presuntamente fruto de los últimos robos cometidos. Utilizaban una empresa legal dedicada a la seguridad para pasar revisiones a hoteles, restaurantes o discotecas, y obtener así información sobre cómo asaltarlos. Posteriormente, desactivaban las alarmas y accedían a los locales objetivo mediante butrones. Los agentes han registrado cinco pisos y locales donde han incautado 150.000 euros, herramientas usadas para cometer los robos, vestuario, útiles de enmascaramiento y sustancia estupefaciente. Durante el registro de la empresa, se hallaron dos proyectiles de artillería de la Guerra Civil Española, de los que se hicieron cargo especialistas del TEDAX de la Guardia Civil para su análisis y destrucción.